¡Suscríbete al canal! Es una responsable de no pocos quilates, por ello la sangeleña María Paula Buenasanabria está comprometida en llegar en el mejor nivel de rendimiento deportivo al campeonato nacional que estará participando por Santander. Una oportunidad muy grande, llegar hasta ahí, hasta ese punto. La verdad yo nunca pensé llegar hasta ahí, a tener esa oportunidad tan grande que me han dado. Muy duro, entrenar todos los días, ser una de las mejores en la cancha y dar todo mi esfuerzo. Su ubicación en el equipo no admite errores, ya que podrá estar bien todo el partido, pero en el último minuto puede echar atrás su desempeño. Cuidadosa de los ciro libres y oportuno de los cierres, Buenasanabria se ha convertido en pilar fundamental del once en Hormiguero. Pues la verdad, se ha puesto muy duro porque es uno de los más importantes, no dejar que ningún balón de entre a la cancha y llegar a ser una de las más grandes en el fútbol. En la posición de volante 10, Daisy Dayana Jiménez Urrea, será otra jugadora del club Galaxy del profesor César Sarmiento, que era parte del elenco santandereano. Su condición para transportar el esférico y aportar en la marca, le posibilitaron hacerse la titular del combinado. Pues muy buena, porque el profesor de allá, el profesor Spencer, nos dio la oportunidad, nos está probando, y pues le hemos demostrado que somos capaces, que somos muy buenas. En torno a la expectativa que tiene cumplir una buena labor en el certamen balompeco, y con base a la oportunidad que ya tuvo de jugar con el plantero Hormiguero, confía que ratificará su talento en Tierras Caleñas. Que el profesor de la Selección Colombia me mire y me tenga fichada como una de las mejores. Siempre en los entrenamientos la doy toda, tengo mucha disciplina, me esfuerzo por ser mejor cada día, y pues si él me llamó porque me dio condiciones, no muy bien. Pues me pongo nerviosa en lo que juega allá porque es muy, es, tengo, me ha, como le digo, mucha presión cuando juego con ellas. Por ser mejor que muchas que ella, por demostrarle al técnico que conmigo no se equivocó. Por primera vez en el fútbol sangileño, dos damas son integrantes de una selección Santander, evidenciando el excelente trabajo que se hace con las divisiones menores por parte del entrenador César Sarmiento. Muy bien, pues felicitaciones a estas angileñas y esperamos que tengan bastante éxito en este campeonato nacional. Pasamos a hablar del karate, que fue la disciplina más destacada en los pasados Juegos Nacionales por parte de la delegación santandereana. Ana María Escandón, junto a otros deportistas, fueron los más destacados en estas justas. La historia de la edición 20 de los Juegos Deportivos Nacionales dirá que Santander se ubicó séptimo con 13 oros, 15 platas y 35 bronces. Y que el karate fue la disciplina de mejor rendimiento con 3 PCA de oro y 2 de plata. Bueno, lo describo como una presentación histórica. La mejor presentación del karate de Santander en la historia de todo el karate santandereano. La mejor delegación del departamento de Santander, en estos Juegos Nacionales, ¿sí? Y dentro de la disciplina de karate nacional, el equipo con mayor efectividad, una de las potencias del karate en Santander, como ustedes saben, en todos los campeonatos Santander ha sido protagonista y en esta oportunidad no fue distinta. La subcampeona del mundo, Ana María Escandón, recuerda con emoción el momento de cantar el himno de Santander y reclamar su medalla de oro. Muy feliz por este resultado, por lograr esta medalla para Santander y pues como se dice, misión cumplida. Ay, yo sentía una emoción muy grande, no sé, creo que no hay palabras para expresar como tanta emoción. Sentía que el corazón se me iba a salir de la emoción y canté el himno con mucho orgullo, se me erizó toda la piel porque yo quería esta medalla para Santander. Juan José Landínez también se hizo al primer lugar del podio y repitió la hazaña del 2008. Realmente después del 2008 yo me retiré, dejé la competencia del karate, me dediqué pues a la familia, a trabajar, a muchas cosas. Cuando llega el Francisco, el profesor Francisco me propone regresar al equipo y yo acepto y los resultados se ven. Diego Lenis se adjudicó la medalla de plata en estos juegos donde también convirtieron Camilo Lenis y Nicolai Abril por Santander. Finalizamos nuestra sección deportiva pausa y más adelante cultura y entretenimiento. Feliz noche y nos vemos mañana.